Ha hecho muy bien el gobierno en recoger las propuestas de la Comisión Tuesta, que son muy ambiciosas y comprenden una serie de aspectos interesantísimos respecto de la nueva institucionalidad política que se requiere en el Perú para recuperar de algún modo la viabilidad y legitimidad del sistema democrático. Se aportan una serie de sugerencias, es un paquete de reformas y creo que el gobierno haría bien no solo en presentarlas, sino en hacerlas suyas, discutir al interior del Ejecutivo y plantear proyectos de ley que luego se discutan en el Congreso. Hay una discordancia con la mayoría de Fuerza Popular que podría ser letal para esta reforma. Se requiere, en consecuencia, que el Ejecutivo lidere la reforma para que pueda hacerla suya y de esa manera propender a que el Congreso apruebe, porque gran parte de las medidas propuestas requieren aprobación del Congreso y algunas, inclusive, reforma constitucional. Entonces, el gobierno tiene que dar la batalla. Podrá no ganarla, al final, si la situación política se complica, pero tiene que darla porque eso es sembrío, eso es sembrío para el futuro, porque lo que queda claro es que el sistema político, como está dado, no da para más. Debe ser modificado. Estamos consumiendo la poca energía política que tiene la democracia en una serie de problemas que podrían ser fácilmente resueltos si se modifican la legislación vinculada a los procesos electorales, partidos políticos, sistemas de representación, bicameralidad, inmunidad parlamentaria, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a estar a la expectativa. Por nuestra parte, empujaremos para que esta reforma prospere y se pueda concretar. Muchas gracias.